Bueno, a golpe limpio sacaron de un autobús a un supuesto ladrón en Santo Domingo. El sujeto se hacía pasar por cobrador y aprovechaba para robar a los pasajeros. Un hombre lo atrapó infraganti y le entró a golpes en plena calle con la ayuda del chofer del bus. Algunas personas lograron detener la trifulca hasta que la policía se lo llevó preso. ¡Gracias!